¡Hola chicas! Bienvenidas al canal. Hoy les traigo un video de compras. Antes de empezar a contarles y a mostrarles los productos que tengo, les quería avisar que me van a estar viendo en los próximos videos con la misma ropa y maquillaje porque como tengo un rato libre ahora, voy a tratar de grabar lo que más puedo. Así que bueno, para que no se haga más largo, vamos a empezar. Lo primero que les quiero enseñar es esta paleta de Tarte. Es la paleta de contorno. El packaging es así dorado, de plástico, bastante duro. La paleta es así. Tiene un espejo bastante grande. Tiene un aroma riquísimo a vainilla y trae un polvo amarillo, un polvo color bien, bronzer, el bronzer más oscuro para marcar bien los contornos, un rubor y el iluminador. Esta paleta me ha gustado bastante. Si bien creo que no es la mejor que hay en el mercado, realmente para mí es perfecta. Los polvos son bastante finos y es todo lo que necesito. Yo la uso normalmente a diario y realmente me gusta mucho. Para mi gusto pigmenta bastante bien. Y lo que más me gusta de esta paleta es que me duran muchísimo. A pesar de ser polvos súper finos, que pigmenta bastante bien. A pesar de ser polvos súper finos, dura mucho en la piel. Lo siguiente que les voy a enseñar es esta paletita hermosa de rubores. Es de Too Faced y se llama Love Flush. Es bella. Estoy enamorada desde que la vi, la amo. Es una paletita de rubores. Como ven son como si fueran mini rubores, son chiquititos. Tiene un espejo bastante grande. Lo que más me gustó de esta paleta y es el motivo principal por el cual la compré. Es que me encantó la idea de tener todos los colores en una paleta bastante cómoda. Porque como ven es delgadita, si bien es larga es como finita. Entonces me gustó la idea de tener todos los colores acá para poder trasladarlos fácilmente. Están todos los colores que se pueden llegar a necesitar para cualquier look. Y pigmenta que es una divinura. Así que estoy enamorada. Además la forma es una belleza. Siguiendo con lo que es sombras, tengo para mostrarles esta paleta de Kat Von D. Es la Interestelar. Es una paleta que la verdad me ha gustado muchísimo. Desde el diseño que tiene hasta el material. Si bien es cartón, es un cartón muy duro. Esta también es cartón pero es mucho más... No sé si blandito, pero se nota más blando esto. Esto parece más plástico que cartón. Viene así, tiene un espejo bastante grande. Y estos son los colores. Es una paleta hermosa. Yo las primeras sombras que probé de Kat Von D fueron las de Mi Vida Loca. Y quedé enamorada. La verdad que creo que son una de las mejores sombras en calidad que he probado hasta ahora. Por eso me decidí a comprar esta paleta. Les hago un swatch de algunos colores. Son como polvos super finos. Que pigmentan muy bien. Y tienen una duración espectacular. Ahí están los tres colores. Este es un gris con algún subtono medio violeta. Un lila y un violeta. Perdón. El gris con subtono violeta. Un lila y un violeta. La verdad que es hermosa. Desde que la compré no he parado de utilizarla. Esta es una paleta bastante versátil diría yo. Si bien no es que tenga muchísima variedad de colores. Tiene los colores que normalmente uso. Que son marrones y violetas. Así que es una paleta que me sirve para usarla a diario. De hecho desde que la compré la he venido usando casi todos los días. Y me gusta porque tiene colores satinados. Colores mate. Y son tonos muy utilizables y lindos para combinar. Me compré dos bases. La infalible 24 horas. De L'Oreal. Esta base si recuerdan. Yo ya les había enseñado la misma en un haul. Hace varios meses atrás. Pero me la volví a comprar porque la que tengo es súper oscura. O sea no hay manera de que me la pueda poner que me quede bien. Es muy muy oscura para mi piel. Y bueno me compré esta que es el tono 140 Golden Beige. Que es el que me va. Es una base que a mi me gusta mucho. Creo que es la única base que en algún momento de mi vida he terminado. Bueno no sé si la única. Pero por lo menos la que recuerdo. La más reciente. La terminé. Porque me encantaba. Es una base que tiene un acabado bastante lindo. Bastante natural. Y lo que más me gusta es que no se transfiere. Y me dura bastantes horas. Así que bueno. Por eso la repetí. Esta es una nueva fórmula. Así que bueno. La voy a estar probando y les voy a contar que tal es. Cuando yo terminé la anterior. Repetí la misma en el mismo número. Y fue la que me quedó muy oscura. Así que bueno. Por lo menos los tonos se ven. Se ven que han cambiado. Ténganlo en cuenta. Por si ustedes ya la probaron y la quieren repetir. Fíjense otra vez. Qué tono van a comprar. Siguiendo con las bases. Me compré esta de Max Factor. Esta es en el tono 80 bronce. Es una base bastante luminosa. Cuando ustedes la aplican. No sé. Parece que fuera súper suave. No, no tiene brillos. O sea, no tiene destellitos. Pero sí da un aspecto bastante luminoso. Como lo promete a la piel. Me gusta. Porque últimamente. No soy muy fan de lo que son las bases totalmente mates. Creo que me gusta más cómo se ve mi piel. Y cuando queda un aspecto más luminoso. Me da la sensación de que se ve como más radiante y más natural. Así que bueno. Así que bueno. Esta desde que la compré me ha gustado bastante. De todos modos. Todavía no la he probado como me gusta a mí. Que es durante bastante tiempo. Como para darles una opinión certera de lo que es el producto. Así que por ahora me va gustando. Pero tengo la idea de hacerles una reseña. Para enseñarles cómo es el acabado. Y poderles dar algún veredicto de lo que me pareció. Otra cosa que compré fue este labial de ELF. Que es la línea mate lip color. Es el tono praliné. Es un color amarronado. Que la verdad que me gusta muchísimo. Es ese. Creo que en la cámara se ve más oscuro de lo que es. Yo de por sí tengo los labios bastante oscuros. Así que calculo que este color. Se me va a ver muy parecido al tono. Que tiene naturalmente en la boca. Como les digo todavía no lo probé. O sea solamente para ver el color. Pero no lo probé en duración. Y en acabado como para decirles que tal es. Seguramente lo voy a estar probando. Y después les iré contando. Otro labial que compré. Es este de Colourpop. En el tono Bad Abbey. Este es el grande. Porque también vienen como las mini tallas. Que son los set Love Foxy. Este la verdad que me encanta. Desde que lo compré. Lo uso bastante. Es un color que me encantó. No sé si será en mí. Porque como les dije. Tengo los labios un poco oscuros. O será algo de la marca. Pero yo veo bastante diferencia. Entre lo que es el color del envase. Y como me quedan los labios. Así que si ustedes tienen los labios oscuros. También. Ténganlo en cuenta. O si lo tienen muy claro. Lo bueno que yo he visto varias fotos en internet. Donde hacen swatch de los labiales estos de Colourpop. De los labiales líquidos. Donde muestran en diferentes brazos. De diferentes colores de piel. Como para que uno tenga una referencia. De como le puede llegar a quedar el color. Que eso está muy bueno. Así que este es el que yo tengo. Y la verdad me encanta. Dura bastante. Me gusta mucho la sensación. Que no me reseca para nada los labios. Me dura mucho el labial. Lo que sí he notado. Es que no es del todo intransferible. O sea. Si ustedes ven. Algo transfiere. No sé si es donde se humedece la boca. O qué. Pero algo transfiere. Si bien no es que se les va a correr. Ni les va a durar menos por este motivo. Pero no es como otros labiales líquidos. Que quizás secan. Y no se. No transfieren en lo absoluto. Bueno. Estos. Yo lo que he notado. Que un poquito transfiere. Otros tres productos que compré. Fueron estos correctores de L.A. Girl. Compré uno en el tono naranja. Otro en el tono yellow. Que es el amarillo. Y este otro que es el creamy beige. La verdad que estos correctores. Desde que los compré. Me gustaron. Me están gustando mucho. Si bien no los he usado. Con tanta frecuencia. Como otros. Si me encantan. Y por qué no los he usado tanto. Porque tienen una cobertura bastante alta. Y yo creo que para el día a día. A mí quizás. No me hace falta una cobertura tan alta. Además. No es mucha actividad. La que estoy teniendo últimamente. Así que no. Los estoy reservando. Pero la verdad. Que me gustan muchísimo. Los he comparado. A este sobre todo. Que es el tono más natural. Que es el creamy beige. Lo he comparado. Con un corrector que tengo de MAC. Y creo que no tienen nada que envidiarle. Realmente. Así que bueno. Son estos tres. Altamente recomendables. Muy buenos. Para terminar. Tengo dos productos más. Este primer anti-age. De la línea Urban Decay. Es un primer común. Tiene un leve tono. Así color piel. Que en realidad. Cuando uno se lo pone en el párpado. Deja muy poquito color. La diferencia que tiene este primer. Con otros que he probado. Que realmente se nota mucho más hidratante. Yo por ahí he probado algunos primer. Que secan y quedan como más fijos. Y este se queda un poquito más hidratante. Aunque la función la cumple perfectamente. O sea. No porque sea hidratante. Hace que los. Se hagan plie en las sombras. Ni nada. Yo lo compré. Porque. No sé cuál fue el motivo. Sospecho que es por un contorno de ojos. Que compré. Y me hizo mal. Que últimamente tengo bastante reseca. La zona del contorno. Sobre todo en los párpados. Como les digo. Me parece que es por una crema que estuve usando. Y que me ha hecho mal. Que es una de laca de Dr. Enero. Entonces. Compré este primer. Con la idea de probar. A ver si. Lo que es anti-age. Que yo. Supuse que era más hidratante. Y que no me equivoqué. Me iba. Me iba a. Resultar mejor. Y la verdad que. Desde que lo compré. Y lo llevo usando. Que no hace mucho lo tengo. Me gusta bastante. El último producto. Que tengo para enseñarles. Es esta brochita ovalada. Que. Como saben. Es como la última moda. No llevo mucho a usarla. Creo que la he usado. Unas tres o cuatro veces nada más. Y. Con mi poca experiencia con el producto. Tengo para decirles. Que lo que la encontré. Es. Un gran pro. Y un gran contra. El pro. O sea. Lo que me gusta de utilizarla. Es que deja un acabado espectacular. Con la base. Se ve. Una piel súper natural. Queda. Parejo. Me gusta la verdad que un montón. Lo que respecta. Lo que tiene que ver con el acabado. Me parece mucho más natural. El acabado que deja esta brochita. Que las que dejan las otras brochas comunes. O incluso la esponja. Porque he probado de las tres formas una misma base. Para. Para comparar. Ahora. El gran contra que tiene. Que por lo menos a mi me resulta incómodo. Primero. Que me resulta incómodo este movimiento. Quizás puede ser una cuestión de costumbre. Porque la otra es como que estamos acostumbradas a pasarla de esta forma. Y esta hay que pasarla así. Primero me resulta incómodo eso. Y segundo. Que no corre tan fácil. Como la otra. Como la otra brocha. Debe ser porque esta es como. Si fuera más uniforme. O sea. Como que tiene más cantidad de. De pelitos. Y mucho más comprimidos. Por decirlo de alguna forma. Que quizás también. A eso se deba justamente el acabado tan natural que da. Pero es como que se va trabando. En la piel. No corre. Fluidamente. Así que bueno. Esas son las dos cosas que no me han gustado. Que es. Como les dije. La forma. De utilizarla. Y como corre. Pero. Lo que es. El acabado que dejan las bases. La repito. Creo por tercera vez. Es espectacular. Bueno. Chicas. Esos han sido mis productos. Mis compras. Por ahora. En realidad. Ya tengo más para enseñarles. Pero voy a ir. Así. Como de a poquito. Para no aburrirlas. Para que no se haga un video eterno. Que ya creo que este va a quedar bastante largo igual. Como siempre. Las invito. A que me sigan. Por Instagram. Si tienen ganas. Y si es la primera vez que visitas el canal. Te invito a que te suscribas. Para que me puedas recibir todas las actualizaciones. Si es que te han gustado mis videos. Les mando un beso enorme. Y nos vemos en la próxima. Chau chau.